Martirena pide la volada para tomar este tiro libre en el medio campo tricolor, se va a adelantar Martirena, está también para rematar Matías Silva, espera para el golpe de cabeza el zaguero Pérez, espera para tomar la pelota también Lemos que es bastante alto, pide el número 2 Ignacio Rodríguez, el chico que quedó acá por lesión y que pertenecía a la selección su mente, va a colocar la pelota Martirena, se va a adelantar, me parece, me parece, me da impresión, si tira Martirena quiere tirar al arco, allí se va a adelantar Martirena, va a colocar la pelota, parece que va a tirar al arco, se adelanta Martirena, llegó, tira el arco, violento, se le escapó el arquero, viene, hay gol, de Liverpool, fue el remate violento contra el arco, le dije Martirena va a tirar el arco, le pegó de 40 metros, violento, se le escapa Roger, entraron varios hombres y remata la pelota el delantero del conjunto de Liverpool, el número 9 Rivero, acaba de convertir Rivero, de rebote, tiró violento Martirena, yo les dije, les anuncié Martirena al arco, en el medio campo tricoló de 40 metros, le rebotó la pelota de Guarameta a Roger, y en el rebote, el delantero Rodrigo Rivero, anota el tanto Liverpool 1 Nacional 0, transcorre exactamente los 5 minutos del primer tiempo. Una sucesión de errores de la defensa de Nacional, el remate fue frontal, al medio del arco, no solo se le escapa a Roger, que es un error, dar rebote, pero 3 jugadores de Liverpool tenían la oportunidad de ejecutarlo a Roger, ni uno de los defensas de Nacional reaccionó, frente al rebote, Liverpool abre la cuenta. Sorpresa en el estadio, gran remate de Martirena, mal Roger, se le escapa a dar rebote, abre la cuenta Liverpool. Con descuentos incluidos, a Humboldt que va a tomar Liverpool, se adelanta Zunino, Zunino coloca la pelota para el jornal, Napoli, Napoli está parando el balón, haciendo tiempo, rebota el balón, la saca fuera Lucas Morales, a Humboldt para Liverpool. Tenés auto, Wesley, tiene neumático para vos, neumáticos Wesley, que es para vos, es para todos, pedirlos en todas las gomerías del país. Está quedando un minuto y monedas al partido, va pelota sacada por Gerda para Zunino, la paró Zunino, le quitan a media, lo cierran, Fao dice el árbitro, técnico Zunino que aguantaba la pelota, al tiro libre que va a tomar Nacional, se apresta para colocar Lucas Morales con Polenta, Lucas Morales coloca con Polenta, Polenta coloca para Diego Rodríguez, Diego Rodríguez incursiona con Cándido, ataca con la pelota Cándido, Cándido se va a jugar la última porque estamos prácticamente sobre la hora, vino centro, arroja César Murillo afuera de la cancha, saca la pelota el paraguayo, gran figura, gran figura en el equipo Liverpool defendiendo, a Humboldt que va a tomar Lucas Morales, estamos al filo del final del partido, va a colocar la pelota Lucas Morales de las últimas para Nacional, viene el Humboldt al medio, saltan varios, un cabezazo, un rebote, saca la pelota finalmente Liverpool violentamente, la saca Samudio que ha sido figura, sacó la pelota el paraguayo, atención señoras y señores oyentes por Micronómetro, le están faltando medio minuto para que termine el partido con descuentos incluidos, va a tomar el álbum Lucas Morales, va a rematar la pelota con álbum, el álbum que va tomando en dirección del Jorge Cándido, ataca Cándido, mete un centro, alto, largo, saltan varios, un cabezazo y Lentinelli atrapa, atrapa Lentinelli, atención señoras y señores oyentes, les piden los jugadores a los hinchas de Liverpool que alienten, alienta el público Liverpool, parece que se va a quedar con la Supercopa el equipo de la cuchilla, va a sacar la pelota Lentinelli, camina, pita el árbitro, terminó el partido campeón Liverpool, campeón Liverpool, terminó el partido, y yo no les quiero tildar esto de hazañoso, pero sí que evidentemente entra en la historia, porque evidentemente el equipo Liverpool jugó prácticamente un partido, y minuto, un tiempo y minuto, con 10 hombres por la expulsión de Nemo, aguantó el partido, había convertido los 37 minutos y jugó Nápoles, ante un remate violento Martínez que rebotó en el cuerpo del guardameta Sergio Rocher, y Nápoles decretó el único gol del partido que va en un campeonato, el campeonato Supercopa que festeja este equipo de Liverpool, bien dirigido, de arriba y de abajo, bien jugado, yo no pensé verdaderamente, porque escondió el equipo, el señor Bama, para no mostrar lo que tenía, pensé que Nacional se quedaba con el título porque ponía un equipo ofensivo, pero evidentemente Liverpool sabía lo que hacía, y gana el campeonato Supercopa con absoluta legitimidad, ganó Liverpool el campeonato Supercopa, felicitaciones a los hinchas, jugadores, dirigentes y técnicos de este equipo que lograron ganar la Nacional la Supercopa de esta temporada. Y la ganó defendiendo, y la ganó peleando, y cuando tuvo que jugar al fútbol, fue mejor que Nacional, y cuando le echaron un jugador y tuvo que defender, también fue mejor que Nacional. Déjenme presentar su primer concepto y el concepto de Arce. Presenta Urumix, Urumix, el decano del revoque uruguayo. Porque cuando estuvieron 11 contra 11, Liverpool fue más que un Nacional, fue más profundo, fue más vertical, fue mejor con la pelota. Cuando vino la expulsión de Lemos, un equipo chico contra un grande, más 20.000 personas en el Estadio Centenario empujando, tenía que defender, y defendieron como leones. Liverpool gana su segunda Supercopa, segundo título para Liverpool. Están iguales Nacional, Peñal y Liverpool en cantidad de trofeos. Segunda Supercopa y segunda vez que le gana la Supercopa a Liverpool a Nacional. A ver qué dice Arce. Bueno, Nacional hoy perdió bien con el equipo de Liverpool. Ganó en el primer tiempo Liverpool en los 45 minutos. Desde los 37 juega con un hombre menos. Y en el segundo tiempo se las ingenió para disimularlo. Si bien defendió, pero tuvo gente que luchó contra todo, como el chico Ignacio Rodríguez, el zaguero de la Sub-20, que hoy fue un titán como Pérez en el fondo, como Zamudio, como Martirena. Ya está acostumbrado a ganar finales. Liverpool le falta solo un campeonato uruguayo.